Bienvenido seas querido suscriptor, con las noticias más recientes de Dimash Kudaivergen. Hace unas cuantas horas, Dimash ha compartido a través de su cuenta de Instagram, algunos videos muy especiales, ya que Dimash pudo cumplir el sueño de un niño. Todo esto gracias a la fundación Menim Armanim. El objetivo de esta fundación es cumplir los sueños de los niños que están gravemente enfermos, y el sueño de este niño llamado Dulat era conocer a Dimash Kudaivergen. Después del concierto de Dimash en Dubái, Dimash pudo reunirse con el niño, pasando un momento agradable con él, regalándole algunos autógrafos y disfrutando mutuamente este bello momento. A lo largo de tantos años siguiendo a Dimash, sabemos que su filosofía de vida es que la familia, que los niños, son lo más importante. Hace días de su concierto en Dubái, nos regaló un discurso en donde los adultos principalmente deberíamos aprender del comportamiento de los niños, siendo ellos el ejemplo perfecto para que reine la paz en el mundo. De esta manera Dimash nos demuestra que no son solo palabras, sino que las acciones tienen un mayor impacto. Quiero agradecer a mis queridos amigos de Alga Peterburg por compartirnos estas imágenes del encuentro de Dimash con Dulat. Y dime tú querido suscriptor, ¿qué piensas sobre este bello encuentro? Este gran momento en el que Dimash cumple el sueño de un niño. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima, adiós.